Música Diego Maradona ofreció una recompensa económica para hallar al autor de los audios divulgados el martes en los que se aseguraba que el astro del fútbol había muerto tras sufrir una descompensación mientras veía el partido Argentina-Nigeria en Rusia, informó este jueves su abogado. Di las instrucciones para que hagan pública la decisión de dar una recompensa de 300 mil pesos, unos 10 mil dólares, a aquella persona que aporte datos certeros y precisos sobre el autor de los audios, dijo al diario Clarín el abogado Matías Mola desde Rusia. El astro argentino sufrió una descompensación el martes al final del partido con el cual Argentina clasificó a octavos de final del Mundial Rusia-2018. Estoy perfecto, nunca estuve mejor dijo la prensa al día siguiente para desmentir cualquier rumor sobre su salud. Según Morla, lo que le sucedió a Maradona fue un pico, subida, depresión arterial. Es un tema que alguna vez ya le había dado una alerta. ¿Cómo ver los partidos Diego no es algo que voy a descubrir yo? Así los vivió como jugador y así los vive como hincha, explicó el letrado. Morla señaló que Maradona, 57 años, había recibido recomendación médica para descansar más. Los médicos le dijeron que descanse, que no se quede al segundo tiempo del partido de Argentina con Nigeria, pero pedirle eso a Maradona es como pedirle a un hijo que no quiera a su madre. Para Diego las elecciones Doña Tota, su madre, y nunca la va a dejar sola, explicó Morla. En los audios, divulgado rápidamente por redes sociales tras el partido, una voz masculina con acento argentino aseguraba que el astro había sido hospitalizado y que había muerto de un paro cardiorrespiratorio. Las hermanas de Maradona escucharon las noticias, no se podían comunicar conmigo ni tan viejo con su hermano. Una de ellas sufrió una descompensación y la verdad es que no podemos dejar pasar semejante barbaridad, dijo Morla Clarín. Dalma, la hija mayor de Maradona reaccionó con insultos. ¿Qué mierda debe ser tu vida para hacer eso? Miserable te queda chico, dijo en un tuit dirigido al autor de los audios. Maradona, que protagoniza un programa en la cadena Telesur, fustigó la falsa versión. Morla aseguró que su estudio jurídico irá por todo para dar con el responsable de una mentira que dio la vuelta al mundo.